Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capítulo de la España Falangista en el Imperio Español, que ya lo tenemos. Y bueno amigos, el capítulo anterior pudimos darle un asopapo de ultratumba a Japón, la hemos conquistado y la hemos hecho títere. Sin embargo, sí que algo que me ha fastidiado es haber perdido Perú a manos de mi querido aliado Alemania y me cabrea, porque pienso vengarme de esta, se la pienso devolver. Ahora mismo estamos en paz, con lo cual pienso aprovechar un poco este tiempo de paz que tenemos para poder mejorar un poco las cosas y sobre todo prepararme en condiciones para el asalto a Estados Unidos. Actualmente les estamos haciendo, creo recordar, estamos fortaleciendo la resistencia en la zona para provocarles unas cuantas bajas si es posible. Subirá el objetivo de la resistencia en 10%, que bueno, no es gran cosa teniendo en cuenta que están aquí, creo que los están poniendo, me parece que en manos de obra forzada o algo así. A ver que estaban, estabilidad, inteligencia, por ahí tiene la resistencia, vale, no lo veo ahora mismo en que sistema lo tienen. Me parece que lo tienen puesto, me parece que lo tenían en... vaya, pues ahora no lo veo. Propagación de resistencia desde guerrero, operaciones de inteligencia 10, vale, ahora mismo no sé en que lo tenían, pero hace un momento lo he visto que estaban en marcha, que estaban esclavizando a la gente de aquí y me ha llamado bastante la atención. Digo yo, vaya, Estados Unidos esclavizando gente, qué cosas. Pero bueno, vamos a preparar unos buenos ataques. Yo creo que mi mayor objetivo podría ser declarar la guerra a Estados Unidos directamente con el enfoque que tenemos de invocar, uy, lo diré, de recuperar las Américas, que es una buena justificación de guerra. Y con ella, pues vamos empezando los ataques. Yo creo que una buena sitio para empezar es dejando algunas divisiones aquí. El problema está en que estos subnormales han consumido casi todo el... han hecho... se están llevando casi todo el suministro de la zona y tengo que mejorarlo. Y voy a tener que hacer invasiones navales. Deduzco que esto no les tiene que costar demasiado tomarlo, pero nunca se sabe. Tenemos mucho, mucho más que cubrir. Eso es un punto muy negativo que tenemos. Yo voy a llevar a Yahweh ahora mismo hacia Venezuela. Vamos a dejar tropas por esta zona para... para iniciar los desembarcos. Por otro lado, a mi querido Mohamed. Vamos a llevarlo también a... Yo creo que Mohamed podría hacer invasiones navales por aquí, quizás. No sé cómo será difícil. Como no tengo marines, tampoco puedo verlo. Bueno, mira, el tercer rey se ha llevado... ¿Esto es Iwo Jima? No, Isla Marcus. Iwo Jima a mí me la he llevado yo. Pues sí, es que yo creo que va a ser muy molesto. Porque vamos a tener que estar aquí combatiendo isla a isla. Que bueno, algunas ya veo que ya son de los alemanes, pero otras ya no tanto. Podríamos intentar conquistar ciertas islas de por aquí, tomar Hawái. Y desde aquí a lo mejor lanzar un desembarco hacia este territorio mexicano, en la Baja California. El problema está en que por la zona de México es horrible, porque es un suministro malísimo. Tengo que abrirme paso por algún lado, y estaba pensando entre Florida y a lo mejor otro salto por San Francisco. Podrían ser las mejores opciones. Evidentemente Canadá está descartadísimo. Yo por Canadá no piso, no pienso ir por ahí. Es un infierno siempre el suministro en esta zona. No lo aguanto, no lo soporto. Lo odio, lo odio con todas mis ganas. Podríamos intentar establecer una cabeza por aquí a lo mejor, pero lo veo arriesgado y a la par de estúpido. Nunca me ha gustado atacar ahí. Y yo te digo que creo que estos dos puntos pueden ser los más claves. El punto negativo es que la flota estadounidense es bastante amplia. Y bastante amplia, son casi 400, bueno, 368 barcos actualmente, que suerte que lo puedo ver prácticamente todo. Y están trabajando por buenos sitios. Aquí no parecen tener tanta, tanta flota, a decir verdad. No, aquí por ejemplo solamente tienen que tener una... Hay una fuerza tan solo que están escoltando convoys. Pero aquí por ejemplo es un cachondeo. Yo creo que aquí voy a poner sobre todo el mayor número de aviones. Mi flota hará desembarcos en todas las islas posibles por aquí. No creo que salgan todas bien porque no son marines al fin y al cabo. Y... ¿en serio? ¿También tienen cubriendo todo esto? ¿En serio? ¿Están cubriendo esto? ¿Son idiotas o qué les pasa? Bueno, claro, que también lo están cubriendo pues por lo que sea. Que también eso es otro problema. Que Estados Unidos es mi proveedor de todo el aluminio que necesito. Porque como el subnormal de Alemania ha decidido cortar de por lo sano todo el aluminio que necesito, pues me va a tocar a mí sacármelo de la manga. Esta gente me produce un poco y es que no tengo a nadie más que me pueda sacar aluminio. Es un asco, es un asco. Fijaos, necesito... Estoy importando una barbaridad a los Estados Unidos. Una barbaridad. Es horrible. Eso sí que va a ser un punto muy negativo de este asunto. Va a ser lo peor. Lo peor va a ser eso, yo creo. En fin, vamos a ir moviendo flotas. Vamos a, sobre todo, a juntarlas. Porque yo creo que hay mucha flota por aquí que debería de unirla. Vamos a... Vamos a unirlas todas en una misma flota por ahora. Y ahora vemos qué hacer. Venga, vamos a llevarlos todos para acá. Voy a cancelar todas las órdenes de aquí. Todas, absolutamente todas. Para que se llevan todos para allá. Vamos. Uy, qué susto me ha dado eso. Vamos. Chicos, por favor. No os pongáis tontos. Venga. Ir aquí, hacia Taiwán. Venga. Pues mientras tanto vamos planificando planes de batalla... Planes de invasión. Va a ser terrible luchar aquí, la verdad. Va a ser muy terrible, pero bueno. Veamos. Creo que Alemania tiene la isla esta. Y... Sí. Venga, vamos a ir a hacer un desembarco desde aquí. Hasta Midway, por un lado. Igual no creo que tengan divisiones aquí listas para ningún desembarco. Quizás. Esperemos que no. Pero bueno. Vamos a... Suerte que no son demasiadas islas tampoco. Venga, vamos a mandar tropas por aquí también. De aquí a aquí. Vale. Vamos a seguir así. Vamos haciendo pequeñas invasiones de islas. Luego la última será Hawái. Intentaremos asaltar Hawái. Igual sale mal. Quién sabe. Posiblemente salga mal. Porque al fin y al cabo esto es una mierda de islas. No nos sirven casi de nada, pero oye. Son posiciones que vamos tomando un poquito poco a poco. Y pueden ayudarnos después para más adelante. Veamos. Esto es por aquí. Esto es por acá. A lo mejor aquí hay guarniciones y todo. Lo importante es a lo mejor Midway. Alaska descartadísimo, eh. Asaltar por Alaska es suicidio colectivo. Veamos. Las tropas en Venezuela quizás las podría... Yo creo que las tropas de Venezuela... Las voy a dejar ahora mismo en Venezuela, pero no pienso avanzar por ahí. En cuanto estalle la guerra contra ellos, lo que puedo hacer es declarar la guerra a Nicaragua. Que creo que a estos les puede justificar guerra. No. Ahora mismo... Bueno, no me tardo nada en justificar. Hostia, 90 días. Vaya que no. Estaba pensando en invadir Nicaragua. Aunque bueno, con los enfoques igual podría. Si se lo hago a lo mejor podría machacarlo ahí fácilmente por aquí, quizás. Salvador, Títere hasta el mayo... Julio del 45. Ah, sí que lo voy a tener hasta tarde. Otra opción es Brasil, ¿no? ¿Qué pasa con Brasil? Bueno, Brasil es un peligro de muerte. Brasil sí que es peligroso. Tiene que tener mucha mano de obra. No, Brasil la vamos a dejar en paz por ahora. Por ahora vamos a dejarnos aquí, las tropas aquí en guarnición. Luego otras, las tropas que tenemos aquí puestas de Antonio Cordón. Sí, Antonio Cordón. Pues las vamos a utilizar para otra dirección. Veamos. Voy a ver si los alemanes tienen... Que no lo he pedido. Vamos a pedir licencias de producción. A ver si tienen algún tanque pesado o decente. Tanques medios, tanques medios, tanques medios. Artillería media. Joder, si que tienen mierda, ¿no? Madre mía. Tan... King Tiger. Venga, vamos a pedir el King Tiger. Que al fin y al cabo esto es lo que me sirve. Es para que esto tenga un bonificador a la investigación. Y ya de paso puedo producir un King Tiger quizás. Tanque pesado, nivel 3. Mirad que monos. Quizá me sirvan un poco. Lástima que necesite... Vamos a poner esto así. Ok. Aquí vamos a reducirlo a... A nada. Vamos a dejarlo a 10. Va a tener más cuantos tanques Tiger aquí. Ok. El cromo se lo voy a pedir a Turquía. Muy bien. Pues nada. Vamos a... A ello. Eh... Voy a mover toda la aviación también, de verdad. Casi se me olvida. Tengo que mover toda la aviación posible. Madre mía. Esto va a ser un caos. Eh... Veamos. Tengo... Uh... Vale. Vamos a quitar todas las misiones. Fenomenal. Vale. Vamos para allá. Lo voy a llevar todo a Venezuela por ahora. Ahora lo reorganizo. De hecho voy a mejorar el aeropuerto de aquí, de aquí y de aquí. Eh... También voy a mejorar los muelles. Y el radar está al tope, ¿no? Vale. Voy a tener que seguir investigando más cosas de radio, ahora que lo pienso. Cuando termine con el reactor nuclear, empezaré a construirlos también en España. Y a partir de ahí voy a empezar a ver qué demonios... Cómo poder sacar más bombas nucleares y... Ver si puedo sacar más de radares y tal. Al fin y al cabo es que prácticamente las fábricas civiles ya las tengo a tope. Ya de hecho ni siquiera sé qué hacer con el poder político que tengo. Es que no se me ocurre ni qué hacer con él. Instalar censura de prensa en un país 100% fascista. Pues como que no sirve de nada. Propaganda de guerra la tenemos bien. Mira. Por gastarlo. Vale. A la mierda. Vamos a hacer todo eso. Que no lo voy a usar para nada, pero bueno. A ver qué tal el tema espionaje. Nos quedan 73 días para aumentar la falta de hacer la resistencia en esa zona. Voy a ver si tengo algo que me pueda servir por aquí. Mira, entrenamiento de comando. Prácticamente tengo ya la agencia de espionaje a tope. Otra cosa que la tengo ya en plan que hacer con ello. Bueno, pues nada. Vamos a ver. ¿Me quedará algún avión libre disponible por ahí? Sí. Aquí hay otro que tengo que quitar. Hostia. Y aquí. Y aquí. Madre mía. Es que tengo muchos aviones. Tengo muchísimos aviones. Y más que me habré dejado por algún lugar. Luego le echo un vistazo. Voy a llevarlo todo ahí. Todos los aviones posibles. Mira. De hecho los aviones de reconocimiento también. Madre mía. Es que tengo que tener una barbaridad. En las islas centrales. En Miranda. En Taiwán. Venga, nada. Venga. Todo para acá. Todo para acá. Canton. Saipan. Shandong. Yautung. Fíjate, fíjate. Es que tengo chorradas por todos lados. Venga. A moverlo todo hacia allá. Luego. Ahora con esto vamos a reorganizar toda la fuerza aérea. Cuando se vayan todos para allá. Ahora vemos dónde meterlos. Mientras tanto. Ah, bueno. Sí. Que tienen que moverse. A Miranda que se van todos. Superior. Genial. Y además nuestra flota también ya debe de haber estado en la zona, ¿no? A ver. Más de China. China del Este. Sí. Ya están de camino parece. O deberían de estar todos ya aquí. Vamos a juntar los todos. Que tengo que reorganizar. Venga. Y los todos para allá, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más debería de mover? A ver. A ver. Aquí tengo un ejército entero que no sé ni qué hacer con él. ¿Debería llevarlo también a Venezuela? O desde Puerto Príncipe. Quizás puedo avanzar asaltos desde Puerto Príncipe a otras zonas. Lo que pasa es que ahí no hay suministro apenas. Hmm. Aquí podría atacar estas islas. Que, bueno. Que con la cantidad de convoys que tienen en la zona saqueando. No sé si es la mejor de las ideas. Pero bueno. Vamos a ello. Estas pequeñas islas. ¡Ay, Dios! Tuve que seleccionar el aeropuerto. Siempre me pasa, ¿eh? ¿Qué manía tengo de hacer clic en el dichoso aeropuerto? Venga. Vamos a tomar estas territorios. No es nada, al fin y al cabo. Cogeré unas pocas islas importantes aquí. Al fin y al cabo creo que tengo la tecnología de... Creo que los tengo. Tengo la tecnología de desembarcos a tope. Pero ahora le tengo que echar un vistazo. Porque no me acuerdo. Hace tanto que no la uso. No he investigado nada de barcos desde hace bastante tiempo. Tampoco me da la vida, la verdad. Vale. Vamos a seguir. Ahí. Pero al menos vamos a aprovechar todas las invasiones navales posibles. Ok. Con esto yo creo que será suficiente por ahora. Intentaremos mantenerlo ahí. Y lástima que no puedo construir un aeropuerto más decente aquí. Ah, sí que puedo. Vale. Pues nada. Les voy a obligar ahí a construir ahí. Tengo más paracaidistas. Genial. Pues los paracaidistas. Otros que tal bailan. No sé qué hacer con ellos. Voy a llevarlos, yo que sé, aquí. Mimamente. Ahora me encargo de moverlos a otra dirección. ¿Qué tal vamos en cuestión de bajas a todo esto? No sé si por mantener el territorio me están dando problemas. A ver. Base 35. Objetivo de la resistencia 15. Ah, pues no. No me hago tan mal. Muy bien. Tenemos ahora la caza pesado. Tenemos los aviones a tope. No necesito más gasolina, de hecho. Es que estoy muy bien. Puedo hacer los cohetes experimentales. También podría ponerme a hacer cohetes aquí. Oh, fíjate. Se me había olvidado hasta mejor la última rama de la artillería. Venga. Eh, eh, eh. Espera, 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 espera. Que tenía algo más importante. Se me acaba de olvidar. Barcos. Barcos. Madre mía. Si puedo hacer un submarino en 40 días. Venga. Vamos a ello ya. ¿Qué más quería investigar? Ah, sí. Radares. Joder. Qué cabeza. Se me olvida ahí continuamente. Estamos en el junio de 45. Yo creo que ya en breves debe de salir ya julio. En julio ya sale mi superacorazado. El cual va a ser gracioso porque en el momento en el que lo saque lo voy a tener que volver otra vez a reformar. Venga. Todos vosotros uníos. En uno solo. Eh. Se quita esto. Para tenerlos todos juntos. Estupendo. Eh. Vamos a mandar reparar todo a la vez. Que parece que están en no reparar nunca y eso es malo. Hala. Vamos a hacer que se pongan a reparar de una vez. No sé por qué estarían tan dañados. Por algún motivo estarían así de dañados. En fin. Es igual. Bueno, se están reparando ahí gratuitamente. Así que bien. De hecho, ¿no sería mejor en otro muelle? Sí. De hecho, conviene mejor en este muelle. Es más grande. Vale. Ya tenemos entrenamiento comando. Estupendo. Estupendo. No me sirve de nada, de hecho. Pero bueno. A ver qué tal va nuestra operación. Por ahora va bien. No han tenido ningún problema en nada. Me quedan ya 39 días para terminar. Parece que los agentes ya han hecho varios alijos y demás. Fenomenal. Operación explosivos plásticos más 25. Ok. Vamos a ver si hay suerte. Y esto funciona bien. Estima que sea bastante arriesgado. Por lo que he visto, la operación es un riesgo de 20% y ni siquiera tengo formas de reducirla. Vale, apoyo ahí a cercano nivel 3. Genial. Las fábricas están hasta arriba. Es que, fijaos, ya tenemos cerca de 200 fábricas. Hago bastantes armas al día. Sí. Vale, está bien. Voy a dejar produciendo así 5 porque enseguida yo creo que voy a tener el submarino nuevo. Venga, bombardeo en picado. Fenomenal. Eh, apoyo terrestre. Me viene muy bien que lo investigue. También estamos haciendo shock y pavor que tardará bastante en salir. Pero puede darnos una ventaja táctica brutal. Y me encanta que los tanques, las tanquetas esas ligeras puedas ponerlas de reconocimiento y sean antitanques. Es que me encanta. Yo creo que es la cosa más rota que he podido poner en mi vida. Es que poner una mierda de esta y perfore hasta 39 por sí sola. Que no es gran cosa, ¿vale? Pero que ya es... Que ya es algo, ¿sabéis? José Antonio, primer rival, criticado por una débil política exterior. Oh, vaya. Bueno, vale. Pues eso es malo. Vale. Bueno. Ya tenemos el superacorazado. Genial. ¿Qué es esto? Casco submarino es de nivel 40. Vale. Bueno, pues veamos. Superacorazado. Aquí estás. Mírale, qué mono. Mírale, qué mono. Mírale. El Ares España. Además eso, Ares España, que me comentaron por ahí que el Ares es de la República Española. Pero bueno, yo le tenemos así porque es lo que tenía. Venga, vamos a añadirle cosas más chulas a este barco. Vamos a poner un radar de nivel 3. Antiaéreos, que necesitará. Si no, lo van a hundir enseguida. Una batería secundaria nivel 1. Qué asco. Bueno, ese sí que es malo. No tengo mucha cosa de motor. Muy bien. El Super España 2 va a ser esto. Este es el Super España 2, al fin y al cabo. No sé si es suficiente ataque ligero. Yo creo que es una chorrada ataque ligero lo que le acabo de añadir. A ver si... Si le pongo antiaéreo, ¿cuánto se queda? En un 15. Un poquito. Bueno, el ataque pesado es muy bruto. Creo que voy a ponerle una batería súper pesada aquí. Con el radar ya es suficiente. Venga, vamos a ver cuánto me va a costar. El coste de la conversión es 4... Vale, no es suficiente. No está mal. Venga, a ver. Ahora tú... Te vas a convertir en el MK1. 175 días. ¡Eso no es nada! Venga. Eso no es nada. De hecho, dale prioridad número 1. En diciembre. Esto se saca en nada, tíos. Eso se saca en nada. Los cruceros ligeros ya están un poquito quemados. Aquí. Debería de mover toda la flota para acá. Ahora, un ratito. Reactor nuclear. Fenomenal. Muy bien. Con el reactor nuclear sacado vamos a mejorar los radares. Qué guay. Vamos a tener su marido en nivel 4. En 6 tubos lanza torpedos. Sé que se dice pronto. Fenomenal. De aquí vamos a pillar el snorkel. No me va a hacer falta. Creo que de aquí voy a pillar unos destructores ligeros más baratos. Y los barcos submarinos que esté sacando los voy a ir convirtiendo en uno para que solamente salgan estos de una vez y haga la siguiente mejora. Que la voy preparando. Automático. Hombre, haz lo más caro de lo caro, por favor. Visibilidad submarino. 10 con 2. Detección. Bueno. ¿Qué pasa si le pongo un... ¿Qué pasa si le pongo un radar más fuerte se nota? No sabía. Bueno, vale. En fin. Es señor torpedos mortíferos. Así que vale, venga. Perfecto. Vale. Ya tenemos un submarino mortífero. Ok. Pues ya está. Y además justo a tiempo. Ya empiezan a saltar... Ya empiezan a salirme las notificaciones de que tengo que poner nuevas construcción de submarinos. Pues venga. A sacar submarinos como si no hubiera un mañana. Me encantan ahí las peticiones de ayuda de Alemania. En plan de por favor, haznos casito. Y yo paso olímpicamente de ellos. Estoy pasando olímpicamente de ellos. Pero porque es que no me interesa lo más mínimo. Es que ya me dirás tú. ¿Para qué quiero ahora mismo meterme en guerra con ellos? Aún no. Aún no. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Déjame un momentito. Déjame prepararme. Unos cuantos... Unos cuantos meses así. Y ya te juro que voy a sacar un ejército que se cagará a perra. Además es que ya tengo... ¡Uh! Mira. Tengo una división ahí japonesa. Qué monos. Que se la queden ellos. ¡Ups! No, 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 no. Ahora sí. Entrenando. Muy bien. Esto se ha movido ya para acá. Esto ya por fin han llegado. ¿Qué tal va el tema suministro aquí? Fíjate. Ya empieza... Empieza a estar ahí un poco agotosigado. Ay. Bueno. A ver. Cazas. Tengo 5.560 cazas en esta zona. Supongo que todos son míos. Asumo que son míos. Sí. Pues... Bueno. Lo voy a entrenar todo para que tengan prácticas ahí majas. No sé si provocará problemas. A ver. No. Creo que no va a provocarme problemas. Tener un aeropuerto hasta arriba con cazas ahí poniéndose a tope. Pero bueno. Oh. Vaya. Perdonad. Voy a tener que parar un momentito. Pero bueno. Como tengo que estar ahí a esto... Esperaré el tiempo. Hola. 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 Gracias. 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 Bueno, disculpadme por esta interrupción que no me la esperaba. Vale, se nota que Estados Unidos ya ha dejado de... Oye, por cierto, espero que este micro todavía... ¿Este ha apagado? ¿Está encendido? ¿Qué está haciendo mi micro? Sí, vale. Está el micro encendido, ¿no? Sí, vale. Está encendido. Vale, disculpadme por esto. Ay, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Bueno, vamos a poner Happy March, mismamente. Y que, bueno, que ya veo que Estados Unidos ya ha decidido mandarme a la mierda con todo el aluminio. Completamente ha dicho que te follen, ya no quiero darte nada. Así que ahora ya a ver de dónde demonios voy a sacar yo el aluminio para poder... Madre mía, la madre que les parió. Es que, joder, Alemania, ¿cómo me puedes hacer esto, tío? Pues nada, a ver si voy a poder llevarme todo el aluminio posible. Es que, fíjate, la India no me puede dar nada... ¡Venga ya, hombre! Y encima más capturan a un agente. ¡Qué rabia, por Dios! Mortero de carga de profundidad mejorado... Tengo que mejorar las armas también, que no las tengo más que a niveles de mierda. O sea que no tengo ya aluminio para nada. Vale. Pues vamos a bajar entonces los ritmos de aluminio. Porque necesito un poco. Vamos a bajar todo el aluminio posible. Es que, fíjate, cero, cero. Estamos a cero ya, prácticamente. Eh... Lo bombardero naval ya no necesito tantos. Y todas estas fábricas se van a ir a armas, quizás. ¿A qué podrían irse? Eh... La verdad es que no sé en qué tendría tanto problema. Tengo antitanques, tengo cazas, cazas... Tanques... Me vendría bien sacar tanques. Pero hasta que no tenga el tanque que me interesa... Bueno, he hecho unos King Tiger por hacer unos cuantos. Mientras tanto, por entretenerme. De hecho, voy a entretenerme poniendo esto así en plan de... Bueno, produce King Tiger como si no hubiera un mañana que... Igual a lo mejor soy capaz de sacarme una división que me interesa. A ver, tenemos más divisiones aquí, listas, ok. Venga, pues sigamos sacando divisiones. Y mira, los japoneses que ya saben hablar español. Acabo de verlo. ¿Cómo saben hablar español? Vamos a llevarlos aquí a... A que se protejan a sí mismos. A ver, ¿dónde podrían mandar más tropas de... Para asaltar zonas? Venga, aquí mismo. Parece que hay un sitio donde están mal de suministro. ¿Qué le pasa a esta isla? Ah, que es un asco de isla. Vale. ¿Y todas estas están aquí? Sí. Vale, pues nada. Vamos a mandar a estas dos... A asaltar desde aquí... ¿Dónde las mando, tío? ¿Dónde las mando? ¿Dónde las mando? Joder, mira. Si tienen hasta esta isla de aquí. Ya está con protección, chaval. Es tremendo. Han puesto protecciones en todos lados. Pues mira. Esta isla de aquí... De aquí a aquí. Vale. A la isla de Atu. A tomar viento. Vamos a capturar todas las islas posibles. Ya está. Se acabó. Se acabó el drama. Muy bien. Aquí tenemos estas preparadas. Ah, voy a ver cuántas divisiones puedo lanzar en desembarco. Vale. Pues tengo el nivel 2 de desembarco. Ok. ¿Qué tal le va a mi querido acorazado? Ahí mejorándole. Vale. No se tardará mucho. No queda. Mientras tanto, espero que no se pongan muy farrucos los demás. Estoy perdiendo gasolina. ¿Por qué? Joder, Japón. ¿Ahora qué pasa? ¿Me voy a querer regalar todas sus divisiones? Que no, que no. Quédatelas. Que yo no las quiero. Gasolina. Necesito gasolina. Mira. Ya ni siquiera. Parece que tengo hasta tal límite de producción ya. Que es que ni siquiera sabes que puedes sacar. Venga, voy a ponerme ahí a hacer tareas de estas. Ahí mejorando todas las muelles precisamente para evitar problemas de suministro. Que los va a haber. Seguramente los pueda haber. Hmm. No sé qué hacer con los paracaidistas todavía. No sé dónde meterlos. Si pudiera tener aquí el control de esta zona para poder poner un radar, sería genial, la verdad. Vale. Ya parece que se ha agotado otra más. Vamos a ver. Creo que puedo poner un destructor del año 40, ¿no? Ok. Pues automático que me dejan. No. Restablecete. No me gusta nada ese. Yo quiero algo que tire torpedos. Nada de cargas de profundidad. He hecho las cargas de profundidad para que las querría ahora mismo. Es que además son de nivel 1. Es que no sirven de nada. No. Preferiría torpedos. Lanza torpedos de nivel 1. Que sean destructores históricos. Ni me molesto en hacer nada más. Una mejora básica. Que estos van a ser simplemente de escolta. Ni me importa el tema del asunto de los submarinos. Pues no me preocupa lo más mínimo. Bueno. Otro paraca más que tenemos aquí. Lo voy a llevar para allá. Y aquí estos. Todavía me encanta que sigan sacándome japonés. ¿Qué tal son las divisiones japonesas? A ver. Hmm. No están mal. Tienen antitanque. ¡Vola! Bueno, yo se las doy a los japoneses. Y ya de paso... Bueno, parece que están bien colocaditos aquí. Les voy a mejorar el aluminio que les queda. Fenomenal. Vamos a ver. ¿Qué más podría mejorar? La batería secundaria de doble función. Así a lo mejor puede hacer una pequeña mejora al acorazado pesado. Aunque sea más pequeñita, pero bueno. Menos ciento cincuenta de acero. Menos ciento cincuenta. Ciento y pico de cromo. Pero bueno. Como está todo destinado prácticamente a los tanques pesados. Me importa un problema. No me importa nada. ¡Oh, Filipinas! Me había olvidado de su existencia. ¡Oh, qué mierda! Es verdad. ¿Filipinas? Joder. ¿Cómo me he podido olvidar de ella? Pues... Es grave, eh. Filipinas tienes una base muy peligrosa. Ah... Joder. ¿Cómo me he podido olvidar de ella? Pues... Vamos a ver. ¿Qué tal va el tema aviones? Vale. Ya está. Todos entrenados. Super veteranos. Todos. ¡Guau! Qué rápido, ¿no? Vale. Pues... A ver. ¿Dónde coloco tropas? A ver. Vamos a ver. Aquí dos. Aquí vamos a tener que colocar algo. En este aeropuerto de aquí. Para bombardear aquí y acá. Muy bien. Eh... Panamá. Zulia. Ala bombarderos. Eh... Vamos a ver dónde los coloco también. Aquí podría ser muy buena base. Para bombardear de aquí y aquí. Eh... Luego... Estos de aquí... Bueno, es que si tuviera un poco más de control aéreo. Pero es que como aquí estos idiotas lo han perdido casi todo. Vale. Pues de aquí vamos a colocarlos en esta zona. Y en esta otra. Luego los aviones de reconocimiento. Los voy a fusionar todos. ¿Cuántos me dan? A ver. ¿Cuántos tengo ahora? 150. Vale. Aviones de reconocimiento los voy a llevar de aquí a la costa esta. Que estamos en paz. Todavía podemos utilizarlos. Luego aquí los alas de apoyo. Pues van a estar sobre todo... Mmm... Pues yo creo que los voy a tener que colocar aquí. Aunque aquí están hasta arriba hasta los topes. Pero bueno. Vamos a poner aquí. Eh... A estos vamos a darles apoyo por aquí. Pero no sé... Sé que no van a llegar de ninguna manera. De hecho... Es un desastre. Porque aquí no tenemos ni un solo aeropuerto en condiciones para trabajar. Los alas de apoyo estos no van a hacer servir de nada por ahora. Mira. Los voy a colocar aquí. Los vamos a colocar aquí. Y que den por saco por este lado. Bueno. Esta parte va a ser todo a cazas de apoyo. El bombardero estratégico se va a ir de aquí para bombardear. Que eso... Esto sí que mola, eh. Que esto sí que... Esto sí que tienen buen ángulo. Van a... No sé si van a poder hacer gran trabajo porque no van a tener escoltas. Pero bueno. Luego alas que tengamos por aquí. Vamos a llevar... Si estoy llevando 400 aquí, me paso tres pueblos. Mmm... Aquí unos cuantos. Este por aquí. Estos por aquí. Vamos a ver. Que se vayan desplegando un poco. Vale. Por aquí. Y por acá. Muy bien. Sigamos viendo qué más podríamos llevar. Las alas de transporte. Esos ya están yendo por allá. Estas alas de apoyo se pueden quedar por ahora aquí. Eh... Estos cazas se pueden ir aquí a ayudar a este lado. ¿Qué podríamos poner por aquí? La verdad es que me vendría bien también llevar algún barco. Espérate, espera, espera. Espera, Javi. Vamos a hacer una cosa. Tiene que haber algún bombardero naval. ¿O qué leches? Creo nuevos. Que para eso los puedo hacer. Vamos a crear nuevos bombarderos navales aquí. Que para eso me sobran. Tengo... Yo también. Como si estuviera limitado. Si estoy prácticamente hasta arriba de cosas. Fíjate. Si tenemos bombarderos navales ya nivel 3 aquí. En stock. Pues nada. Vamos a colocarlos aquí. Para... Joder esta zona. Y... También... Eh... Esta otra. Vamos a poner aquí algo más. Cazas. Cazas. Mismamente. También va a haber mucho problema con los portaaviones enemigos. Así que... Vamos a colocar sobre todo a por aquí. Cuando... Cuando libremos esto un poco... Muy bien. ¿Qué me queda aquí de... De retaguardia? Pues cazas y alas de apoyo. Los voy a dejar esos por ahora aquí. A la espera. Porque no puedo hacer gran cosa con ellos. Igual que los porta... Que los paracaidistas. Los paracaidistas ahora mismo no me sirven de nada. Quizás invadiera Cuba podría tener un poco más de ventaja. Pero el problema es que... Pfff... Ni siquiera puedo hacerla nada ahora. Vamos a dejarlo así por ahora. Ahora mismo casi todo lo tienen aquí, ¿no? Por lo que parece. ¿Qué tal va el tema de... Los planos? A ver. Contactar con la resistencia fue... Un éxito. Objetivo de resistencia más 10 durante 10 días. Vale. Y luego fortalecerlo. Objetivo de resistencia más 20. Y cumplimiento menos 10. Ok. Bien. Han volado. Mmm... Oye. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está esta... Matarán a este espía en... Capturado por Estados Unidos? Vale. ¿Qué pasa? ¿No hay red de espionaje? Mmm... Qué raro, ¿no? ¿Y dónde está la misión para rescatarla? ¡Ah, joder! Dios mío. Es un perro y me come. Madre mía. Qué cegato. A ver. Bien peinado. Ladrón. Duro. Si tuviera aquí a alguien. Escapista. Lingüista. Orador natural. Seductor. Riesgo de infiltración. No hay ningún problema. Joder. Es que justamente han capturado a la tía que es experta en rescatar gente. Tiene narices. Bueno, pues nada. Vamos a ver si hay suerte y... Y se libra del problema. Vale. Eh... Vamos a seguir fortaleciendo la resistencia. Yo creo que va a ser lo mejor. Este tío es... A ver. Orador. Coste de dar golpe de estado. Riesgo de dar golpe de estado. No me interesa a lo más mínimo. Es duro. No me importa. ¿Esto qué es? Lingüista. Seductor. Vale. Filemon va a ir para acá. Y... No sé si esto ayuda en algo. Sigue siendo arriesgado, ¿no? Vale. Joder. Si tuviera alguien con explosivos... ¿Por qué nunca tengo los espías que necesito? Para... Para cuando los necesito. Voy a poner a estos dos explosivos plásticos. En fin. Venga. Vamos a poner la operación. Ojalá salga bien. La operación se reembolserá en cincuenta de editas. Vale. Bien. Pues nada. Esto es todo lo que puedo hacer por ahora. Luego tenemos a estos ejércitos aquí que ya no sé ni qué hacer con ellos, la verdad. Hombre, si tengo aquí un paraca. Estos paracas... Nada. Voy a tener que dejarlos... Yo que sé. Aquí mismo por ahora. Vamos a llevarlos aquí por ahora. Porque no tengo mucho que hacer con ellos. Igual que este ejército entero. Este ejército entero. No tengo ni idea de dónde llevarlo. No sé si un contenerlos aquí porque... Pero el problema es que aquí me reviento el suministro. O echar un cable y... Y ayudamos aquí en... ¡Oh! Si esto lo van a tomar enseguida. Venga, pues vamos a echar un cable nosotros aquí. ¡Qué gracia! Han intentado hacer un desembarco. ¡Y lo han conseguido! Parece que han conseguido tomar esto. ¡Hombre! ¡Qué gracia! ¡Ja! La oposición mexicana se ha tomado el... Ha tomado el canal de Panamá. ¡Ah! Vale. Bueno, bien. Pues... Fenomenal. Solo que... Bueno, lo quería yo. Ok. Pues... Vamos a colocarnos por aquí mismo. Por ahora. Tenemos objetivo de guerra con lo de Gibraltar. Y... Y contra Brasil. Pero eso no me interesa. Venga. Vamos a ponernos ya con recuperar las Américas. Que yo creo que ya es tiempo suficiente. Esto ya le queda... ¡Oh! Hasta el 1 de enero de 36. Claro. Porque he cambiado la de la producción naval. Esto fuera. Estos no los quiero. Y vosotros que tenéis una nueva división. Pues nada. Vamos a crear... Una división aparte. Yo creo que a este tío lo voy a poner en plan... Nadie. Es que de hecho ni siquiera tengo para comandantes. Mira, justo. Ricardo Muñoz. Pues nada. Tú mismo vas a defender los territorios costeros de aquí. Y ya está. Es que no... No tengo ni que preocuparme ahora mismo. Vamos a dejarle por aquí. Tirado. Que no me importa nada. Ese general no me sirve de nada ahora mismo. Si no fuera por el suministro me lo metería, pero... Vale. Vamos a seguir mejorando los radares de aquí. A esto sí que le tengo que dar prioridad 1. Prioridad 1. A los radares de aquí. Muy bien. Un momento. Acaban de tomar... Acaban de tomar... Ah, no, 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 no. Vale. Son... Submarinos de esta gente. Ok. Un momento pensaba que eran los submarinos de... De los... Que había habido ahí una batalla gorda de algo. Parece que ya ha terminado, ¿no? El crucero este. Casi, casi. Le queda nada. Aún así lo voy a tener que volver a hacer una otra reforma más. Ay... Venga. Baterías mejoradas. Venga ya, japoneses. ¿Queréis dejar de darme mierda? Si, además, me encantaría que la mierda que están mandando ahora los japoneses se la comieran ellos. Para que hagan su trabajo, ¿sabéis? Que es que yo ya no quiero... No quiero sus divisiones. De hecho, voy a mantener estas tropas... Ahora... En... En... Quiero quitarlas. Quiero des... Ah, clic derecho para reiniciar la ubicación. Venga. Bueno, pues no me hagas caso, oye. Ah, sí. Gracias. Gracias. Os ha costado, eh. Ah, sí. Muy bien. Así las tengo en reservas y ya no tengo que utilizarlas nunca más. Muy bien. 30 de diciembre. Venga. Querido acorazado. Espero que aguante, eh. Ojalá no me lo derriben en 5 minutos. Vale. Ya está. Ya tenemos el acorazado mejorado. Bueno, pues ahora vamos a echarle otro vistazo más. Porque quizá pueda hacerle alguna mejora ahora extra. Sí. Se la puedo poner. De hecho, una batería secundaria de estas le viene de perlas. No es un cambio muy radical, que digamos. Pero bueno. Y una batería secundaria de estas, ¿qué tal? Eh... 4... 10 de ataque y perder un poco de antiaéreo. No pasa nada. Ok. Ah, sí. Venga. No importa, no importa. Venga. Si esto no es nada. Venga. Era España. Vosotros otra vez. No creo que se tarde mucho en sacar el MK2. 86 días. Joder, macho. Para todo es que se tira la vida. Bueno. Apoyo terrestre indirecto. Ok. Bueno. Por lo menos vamos sacando doctrinas. La bomba atómica. Venga. Vamos a sacar bombas nucleares. Ya estamos sacando los carros de combate pesados. También voy a poner ahora a hacer los... Los... Las mecanizadas. Eso lo voy a dejar para lo último, realmente. Pienso utilizarlo para luego contra Estados Unidos. A ver, ¿qué tal va el tema de suministro aquí? Bueno. Cuando entre en guerra, todo se va a ir al traste, así que... ¿Dónde están las divisiones? Estas. Sock y pavor. Guay. Por fin. Ya tenemos la doctrina terrestre completamente hecha. Fíjate que no tengo ni siquiera nada sacado de esto. Pues venga. Vamos a darle caña. No tenía ni una doctrina naval, de todas formas. Normal. Con lo que harás que son. Vale. Ya tenemos radares nuevos, más majos. Las Honduras británicas. Ok. Pues nada. Buenos radares. Así tenemos bien localizado todo lo que hay aquí. Parece que tienen tropas desembarco por la zona. Muy bien. Vamos a juntar todas las flotas. Y cuando termine esos ochenta y tantos mil días que se tira esa mierda, vamos a sacar... Vale, Javi. Eso es imposible. Va a salir nunca si le hago eso. Carros de combate. Bien. Carros de combate. Eh... Oh, mira. Esto es importante. Joder. Si es que está a cien todo. Está a cien, eh. Es que tenemos... Ah. Esto ya es prácticamente... Ya es casi aburrimiento para mí esto. Ya es... En fin. Vamos a clicar así como idiotas. Poniendo fábricas nucleares en todos lados. Y... Vale. Esto es mío todo. Al fin y al cabo. Ya la partida está más hecha para mí. También voy a poner... Eh... Más... Más fábricas aquí y aquí. Esto también lo necesito. Vale. Pues ya está. Ya tenemos el carro de combate. Vamos a poner la artillería moderna. Y aquí al tanque Tiger lo cambiamos por tanque moderno. Fíjate. Uno al día. Sacaremos una división muy maja en breves. Venga, recuperar las Américas. Uy. Ya contra la guerra estadounidense. Al fin. Capítulo de... Prácticamente de preparación, eh. Si lo veis. ¿Qué hacen los chinos? ¿Qué están haciendo la IA? Está volviéndose loca. Ah, mira. Hay unas tropas canadienses ahí atrapadas. Madre mía. Es que... Normal. Ponen las tropas ultra rodeando. Hay una zona de nada. China King. Corea se ha unido a la coalición de Norteamérica. China King le ha declarado la guerra a Corea. Vale. Bueno, pues nada. Pobre Corea, ¿no? Joder. Pobrecitos. Eso es una paliza. Eso es un abuso. A nosotros, bueno, no nos molestan lo más mínimo. A mí ni me molesta lo más mínimo que hagan eso, la verdad. Mira, Japón se está recuperando rápido. Eh... Eso no me importa. Que dejen de mandarme divisiones, que no las quiero. No quiero vuestras sucias divisiones conmigo. Y a ver qué puedo hacer con todas las decisiones que tengo por aquí. A ver... Industria a nivel regional... Venga. Esto es todo basura, que no la quiero. Voy a desactivarla para que deje de darme por saco, que me tiene harto. Igual que esto fuera... El reclutamiento de agente local no me sirve de nada. Y es que no hay nada, ni condiciones laborales, ni... Bueno, en fin. Venga, pues vamos a poner mecanizado de nivel más alto. Eh... Paracaidistas más veteranos. Esto fuera. Y veamos cómo podemos producir esto. Artillería moderna... Creo que con esto un poquito bastará. Y también necesitamos... Mecanizada. Ponemos así... Producimos y volvemos a poner. Y con eso será suficiente para producir lo que haga falta. O puede que no. Parece que se consume todo. Vaya, parece que se consume mucho. A ver, espías. ¿Qué estáis haciendo? Vale. Ha rescatado a la gente. Muy bien. Eh... ¿Han completado todo? No me lo creo en serio. Bueno, pues sigamos fortaleciendo la resistencia. Eh... Venga, a esta y... Y a esta. ¿Cómo es de arriesgado? Bueno. Vale. Se... Ah, claro, que no lo preparé en condiciones. Os saca. Venga. Repetir... Y repetir constantemente, ¿no? Ah, bueno. Sabotear industria. ¡Hola, venga! 334 días. Uh... Paso. ¿Qué tal va aquí la resistencia? Bah, es una puta mierda. Nah, ¿sabes qué? Cancélalo. 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 No sirve de nada. No sirve de nada hacer esto. Bueno, ya es tarde. Ya están ahí. Es una tontería. En fin, ya tenemos el enfoque hecho. Vamos ahora a la producción naval. Cuando quiera salir mi querido barquito, vamos a ello. 7 de abril. 9 de abril. Bueno. No es mucho tiempo. Mientras tanto seguiré uniendo flotas aquí, que ahora vamos a tener que repartirlas. Le pondré el orgullo de la flota al nuevo barco. De hecho, creo que ya podría ir haciéndolo. Él va a ser el... El super pesado va a ser el orgullo de la flota. Sí. Ya está. Él es el orgullo de la flota española. Espero que no lo hundan enseguida. Hombre, es un señor. Es un señor barco, eh. Todo hay que decirlo. Venga. Vamos a ver si con eso puede permitirme sacar unas cuantas más a la semana. Ahora saco muchos al día, pero no tengo para... para nada. Bueno, es que también me he llevado todo el cromo a otro lado. Ok. Turquía, dame todo el cromo del mundo, hombre. Que no me importa. Total. Fábricas, vamos. Estoy sobradísimo. Venga. Esto para allá. Venga. 9 de abril. Quiero el barco ya. Quiero mi barquito. Quiero mi barquito. Dios mío. Es que está hasta arriba todo. Es que somos unas bestias pardas. Esto vamos a reducirlo. Que ya no me hace falta tanto. Tenemos... Es que estamos hasta arriba de todo. Es que... Todo, todo. Es equipamiento por equiparme ya directamente. Fíjate que estoy fabricando ya cosas que es que ni necesito. Igual que tengo tanques pesados ahora ahí, pues por tenerlo básicamente. Por coleccionarlos. Como quien dice. Los estoy llevando ahí de colección. Pura y dura. Ahora lo malo va a ser la hostia que me voy a llevar ahora con el aluminio. El aluminio va a ser lo más doloroso del mundo. Bueno, suerte que ahora no estoy usando tanto, pero... Joder. Venga. India, dame todo tu acero. Turquía ya me está dando todo. Eh... Japón. Japón, Japón. Dame todo tu... Cromo. Así no hay problema de recursos de ningún tipo. Venga. Vale. Ya está. Así. Nueve al día. Perfecto. Joder. Nueve tanques modernos al día. Madrid se muere hermoso. Producción. Tres mil. A marzo. Venga. Nueve de abril. Vamos. Vamos. Ya puedo desplegar nuevas divisiones por lo que veo. Qué guay. Los únicos que a mí me interesan son los de los... Porta... Los... Lo diré. Los paracaidistas. ¿Qué algo les pasa con Madrid? ¿No me deja seleccionar Madrid por algún casual? ¿Qué le pasa a Madrid? Por algún motivo que desconozco Madrid no es seleccionable por lo que sea. Es un sitio que está prohibido. No sé por qué. Vale. Ya está. Ya lo tengo. Por fin. Vale. Venga. Vamos a darnos de hostias de una vez. Voy a poner una clase en Mallorca por hacer algo. Barcos. Chicos. Juntos. Todos. Unidos. Vale. Ahora. Modo equilibrio. Perfecto. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que cubráis este mar. Este. 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 Y este. A ver qué tal los portais. De hecho, debería separarlo en dos. Debería separarlo en dos flotas diferentes. Eh... Porque los submarinos en sí yo creo que me van a servir mejor para otro lado. Bueno, es que tampoco tengo un almir... No, no tengo ningún otro almirante decente para estas cosas. Eh... Veamos. Eh... Al menos... Una flota se va a ir por... Aquí. Estos también se van a ir con esta flota. Aquí hay submarinos como para parar un tren. ¿Y dónde está mi súper acorazado? ¿Dónde se ha ido? Ahí, chico, por dios. Vamos a... Vamos a renombrarle esta forma. Porque es que si no, no hay forma de saber cuál es el guay. Eh... Veamos. Esta torre. Y estos que no están nada mal, también diré. Estos se van a ir aquí. Vale. Ok. Pues... Estos que no son para tanto. Van a cubrir... Esto, esto, esto y esto. Que no necesitan mucho trabajo. A ver si tengo algún almirante decente. Venga. Santiago Aguirre. Mi edad es igual, chico. Me edad es igual. Lo que me importa a mí es la batalla en... En el otro mar. Vale. Vamos para allá. Todos estos que son submarinos van a ir a... Búsqueda y destrucción. Fuerzas de... Búsqueda y destrucción. Y venga, para allá que vais. Vamos. Todos. Para allá. Hola. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve nadie? Sin misiones definidas. Ah, vale. Sí. Iros. Mira, no me toquéis los huevos. Iros para allá. Vale, venga. Vamos a tener que hacerlo manualmente. Que si no, los pobres no saben... No saben... Son tontos. No saben hacer cosas. Vamos para allá. Chicos, venga. Vosotros podéis iros para allá. Poder. Y vosotros, que por lo menos los submarinos sí que están yendo a trabajar. Vosotros, que no. Que estáis a tomar viento. Iros aquí a trabajar. Venga, ya. Que esta zona es espantosa. Tiene que estar hasta arriba de barcos enemigos y enemigos. Vale. Ya tengo ahí para desplegar las forzas. Producción naval a tope. Ingeniería de construcción no me hace falta. Bueno, sí. Ahora podría hacer los reactores nucleares más rápido. Venga. Vamos a hacer eso. Que ahora me interesa mucho sacar reactores nucleares. Los japoneses me van a poder cubrir muy bien por el mar. Así que no... Por esta zona no creo que tenga problemas. ¿Y convoys? ¿Cómo voy de convoys? Bueno, voy a sacar unos pocos. Muy bien, chicos. Pues ala. Eh... Cuando estén listos... Voy activando misiones. Esto es por aquí. Estos son cazabombarderos normales. ¿Vale? Aquí... Los... Alas de apoyo. Estas las dejo a la reserva, como dije. Estos de aquí... A protegerlo todo. Vosotros... Bombardeo masivo. Vosotros a dar apoyo aéreo. Y más apoyo aéreo. Y me dejo a los de aquí abajo. Muy bien. Yo creo que así por ahora vamos bien. Dependiendo de cómo vaya la situación. Las reservas las muevo a un lado o a otro. Eh... Oportunidad de generación de ases. Experiencia ganada. Ah, vamos a poner esto. A ver si se ha movido ya el barco de los vagos. Muy bien. Y estos otros barcos ya están ahí. Fenomenal. Listo. Pero venga. Planetenificar los planes de batalla aquí. Y declarar la guerra. Y llamo a todos mis amiguitos. Que ya es hora. Llamar a todos. Uuuuuh. Pues nada, chicos. Aquí lo dejo. Esto siento que haya sido la... La campa... La campaña... El capítulo más aburrido. Porque ha sido todo planificación. Y he tenido que irme encima. Disculpadme por eso, eh. Pero bueno. Al siguiente capítulo ya empezamos la bronca de verdad. Así que venga. Hasta la próxima.